De los 13 años a los 18 años, es la tasa más elevada de embarazos adolescentes y hoy en día estamos viendo hasta un 60% de embarazos adolescentes. Es como la presión social, que eres mujer, tienes que ser mamá. Punto fatal para la mujer. ¿Por qué? Porque el valor de la mujer no está ligado, o el triunfo de la mujer, o los logros de la mujer no están ligados a la maternidad. O sea, lejos de ser mamá, también eres mujer, eres profesionista.